Hola chicos, bienvenidos una vez más al canal, soy Josemi y aquí estamos en un nuevo vídeo de Fallout 4 Vamos a ver qué nos trae este juego, muchos youtubers empezaron a subir este juego ahora mismo Pero nosotros le vamos a dar un toque, como siempre, personal y diferente Vamos allá ¿Sabéis que toca ahora, no? Ahora toca poner guapo a este hombre Oh cariño ¿Cómo puedes venirme aquí con esos pelos? Venía a caber en este caso antes a tu mujer Y haber venido a mí A que te pusieras así, mira Chicos, estás muy tropeado, eh Estás un pesado, unos retoquillos Así no vas a enamorar tú nunca a una mujer Ay, 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 las orejas, ay ¿Cómo me puedes salir así con esa barba? Por no Así no vas a enamorar tú nunca a una mujer Vamos a retocar ese labio ¿De verdad que os quiere seguir casada con ese hombre? Me dan ganas de tocarme toda Eh, cariño Hola Ya me doy prisa No te preocupes Si no hay nada que hacer Es domingo, ¿no? Disfruta Vamos a ver que tenemos aquí por la casa Oh, 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 oh ¿Sabéis qué? Este juego es muy... Radioactivo Oh, noca cola Bien fría Parece que el lechero ya ha pasado ¿Cómo que el lechero ya ha pasado? ¿Te has hecho algo lechero? ¿Nervios? Nada de nervios ¿Has hecho algo con el lechero? Viene a buscarte todos los días ¿Eso es lo que tú hacías con el lechero? Mientras yo trabajaba Eh, que te estabas tirando el lechero Que será pronto o no Pero te lo estabas tirando ¿Tú eras el lechero? ¿Voltec? ¿Qué me estás comentando? Venga ya, hombre Deja de tirarte el rollo Este hombre ha pillado Vale, esto es lo que tengo que rellenar Lord, vale, vale, vale Pues me llamo Josemi Y vamos a rellenar esto como si fuera yo Vale, si fuera yo De fuerza tengo Dos Percepción Cinco puede estar bien Resistencia Tres No tengo mucha resistencia Inteligencia Diez por lo menos No Inteligencia Cinco Algo medio Así Así me quedo Sí Sí, ¿por qué no? No, tío Le he dado a restablecer ¿En serio? ¿Soy tan inteligente Que le doy a restablecer? Hola, bebé No, 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 no Me sigue con la cabeza Pero con los ojos no Con los ojos tarda un poco ¿Qué está pasando? ¿Explosión y lo quieres, chaval? Tenemos que ir al refugio Ahora mismo Pero que pasa si me voy para allá Esa mujer iba en bragas No, no iba en bragas Se le ha abogado el vestido Mira como lleva el vestido, tío Mira, 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 mira Los bugs, tío, los bugs Y esta también, y esa también, tío Mira, tío, que van con el culo al aire Todas, tío Que bueno, donde está la otra La otra ya se la ha puesto bien Tío, que iban con el culo al aire Los bugs, los bugs En Fallout 4 Si están en el programa, adelantense Si no, vuelvan a casa Necesitamos entrar Estamos en la lista Estamos en la lista Te lo digo, te lo digo, Nora, te lo digo Van a morir todos, van a morir calcinados Por una bomba nuclear Van a morir de una forma muy horrible Van a tener cáncer en el cáncer Cáncer en el bacon Nosotros también te queremos Coño Eso ha sido una buena explosión Mira, solo de haberlo visto Ya hemos cogido cáncer en los ojos Eso no es sano No es sano Qué brisa más buena hacía del parque ¿Tú también vas a orientar a mi mujer? ¿Vas a orientar a mi mujer? Ya te vale, ¿no? O sea, Nora Tenemos un hijo Que es muy oscuro para mí Porque yo soy blanquito Mira, es que es como negro Es que es como negro Tú me... ¿Qué te pasa conmigo? Y me da la espalda Y huye de mí Oye ¿Pero por qué me he visto de esa manera? ¿Qué he dicho, Nora? ¿Te he dicho algo? ¿Estás enfadado por lo del lechero? ¿El del lechero tenía que estar enfadado yo? Proceso finalizado Nos van a criogenizar Y seguramente pasaremos muchos años aquí dentro Hasta que, ¿no? No sé, supongo yo Que cuando te criogenizan es Es que te metes en una cámara Y tus constantes vitales se mantienen en un... Como en hibernación Y no envejeces Entonces puedes pasar 200, 400 años Que tú sigues teniendo la edad de cuando te metiste Una máquina del tiempo Tío, joder, parece que está muerta Bueno, me sacaron aquí A mí también, digo yo Me sacaron a todos Y te sacan y te despiertan Tú también, tengo que irme con mi mujer ¿Qué dice? No No, no, tío, no No me jodas Hijo de puta, el lechero Tú eres el lechero Tú eres el lechero Él sabía que se lo habíamos contado O sea, ella sabía que nosotros lo sabíamos Y la ha matado para que no se vaya de la lengua Y se ha llevado a su hijo O sea, a mi hijo Que a lo mejor es el hijo del lechero Yo no lo sé Que la ha matado al lechero Que la ha matado al lechero, tío No, no la ha matado al lechero El lechero lo voy a matar yo Ven aquí, dicho Ven aquí ¿Hay alguien con vida? ¿Alguien consiguió salir? Sí, claro Tu hijo No, no, no Tú también, no 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 Está comido mierda Eso no se pasa así de un mes a otro ni de coña Buah, tío Sí, sí Por aquí es por donde habíamos entrado Ha llegado el momento de vengar la muerte de Nora Voy a coger ese lechero Y le voy a sacar todo Toda, toda, toda la leche que tenga ese hombre Lo voy a desangrar Voy a ir a por mi hijo Y lo voy a recuperar La muerte de Nora no será en vano ¿Quieres cambiar algo? ¡Sí, quiero cambiar la muerte de Nora! No me fío nada de Bault, tío No me fío nada, nada, nada Tenían que saber mucho Porque no haces refugio Sin saber lo que va a haber algo, ¿no? Vea Está todo destrozado Oh, y aquí está Oh Godward ¿Estás vivo? Sí, no, ¿qué coño ha pasado? ¿Qué le ha pasado al mundo? ¿El mundo, señor? Bueno, aparte de nuestros geranios Que aún son la envidia de Sancho Es que tiene la voz de un señor mayor Está como yo, parece que tiene eso Eres muy cachondo, ¿eh? Está el muchacho con usted ¿Lo has visto? ¿Lo ves aquí, ves? ¿Qué no lo tengo? No lo tengo Lo han secuestrado Pues sí que tiene que haber relación Porque en 200 años Esto estaría verde completamente Acaba de traspasarla Ah Acaba de traspasándose a la cámara Lo, ¿en serio? ¿Se ha huyado la cámara? ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué tantos bu... Buscamos juntos por el vecino Que está mu... Está... A ver, ¿cómo te lo digo? Está muerta Y está secuestrado ¿Tú crees que más te quiere? Está muerta Vamos a ir dejándolo ya por aquí Y vamos a quedarnos con que en el próximo episodio Vamos a registrar el barrio Y vamos a ver un poquito más qué ha pasado Cuáles son las consecuencias De esas explosiones Aquí hablan de bombas Pero yo no creo que sean bombas Porque una bomba, ataque terrorista O ataque militar No sé, no... Me parece más como que esos mismos refugios O esa misma tecnología estaba explotando Creo yo Seguramente será eso Así que bueno Ay, espero que os haya gustado Muchas gracias por haber estado aquí Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!